Si no le contesto Domingo 20 de marzo, Sur Carolina, Georgia y alrededores se estremecerán ¡Se estremecerán! Con la llegada del dúo de reggaetón a Music Bar Desde Puerto Rico llegan en concierto La nena no se compara, llevo una vida de suerte Live in concert, La M Pero me dijeron que tú también piensas de mí Domingo 20 de marzo, el concierto del año Plan B, Plan B Además, clandestino y Jailen Domingo 20 de marzo, Music Ball de Hardeville, Sur Carolina Que pasa Latino, te presenta a Plan B en vivo Los primeros 500 boletos a 35 dólares Puertas abren a las 8 de la noche Menores de edad son bienvenidos con un adulto Para más información al 912-332-3324 Invita a Grey by Daniels